Con charlas y dinámicas literarias a cargo del escritor costarricense Guillermo Fernández, en el Cindepejivalle, en el Colegio Científico de Pérez Celedón y el Colegio Técnico Profesional de Platanares buscaron promover la lectura. La actividad se denominó Entre Amigos y Letras con Guillermo Fernández. De los otros, como usted lo sabe, a mí me gusta aportarle a la zona sur y a Pérez Celedón en específico la promoción cultural con énfasis sobre todo en literatura. Y en esta oportunidad el señor Guillermo Fernández Álvarez, poeta, narrador, cuentista, filósofo y una lista interesante, editor, él ha sido el editor de varios de mis libros, nos acompañó con charlas en los colegios y sobre todo con énfasis en el desarrollo del pensamiento en los muchachos y la creación literaria de textos. Vimos unas experiencias interesantísimas. Es la primera vez que vengo aquí a ofrecer algunas charlas, que en realidad son charlas que van dirigidas a despertar, por decirlo de esa manera, la motivación a la lectura. Fue uno de los temas centrales que me manifestaron previa visita, mediante el envío de un documento. Entonces hicimos énfasis en la lectura, la importancia de la lectura hoy día en una sociedad como esta, que está enfocada mucho en las redes sociales, en las comunicaciones informales, en lo que puede producir esto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. También la importancia de la lectura para el conocimiento y la diferencia entre doxa y episteme, como la opinión y el conocimiento fundamentado y estructurado, que es importante para que quede claro en aquellas personas que están interesadas en la lectura. También realizamos algunas actividades que fue como la parte fuerte, digamos, de la charla, porque yo creo en el aprender haciendo, en el método constructivista, entonces los estudiantes desarrollaron algunas temáticas orientadas por este servidor para que les quedara como un insumo de la visita. De acuerdo con Fernández, la tecnología es importante, pero ha desplazado mucho los libros, por lo que actividades como estas motivan a los jóvenes a la lectura. Yo me formé en un tiempo donde obviamente no existía nada de esta tecnología. La tecnología tiene cosas muy importantes, obviamente no voy a negar ni voy a ser un conservador retrógrado, pero sí tiene un impacto negativo porque todo lo que estamos viendo hoy día, las redes sociales, lo que es los TikToks y todo eso, de alguna forma son formas de entretenimiento, pero son formas de entretenimiento que no conducen al desarrollo de las aptitudes humanas que tienen que ver con la investigación. Por ejemplo, hoy día todo el mundo toma una imagen como verdad. Hoy día nadie busca las fuentes de la información que aparece en redes sociales, nadie se pregunta por las fuentes fidedignas, si están bien fundamentados lo que la gente opina. Entonces por eso yo hago esta diferencia entre opinión y conocimiento. Una cosa es lo que yo opino, una cosa es mi subjetividad, pero hoy día la subjetividad se ha vuelto como una forma de establecer algún tipo de verdad, entre comillas, y vivimos una confusión en ese sentido. Ambos escritores se mostraron complacidos por el apoyo de los alumnos.